Nosotros ya estamos en conversaciones con cinco laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas. Vacunas. Una esperanza tardía llega al Perú. Una esperanza tardía llega al Perú. Luego de largas, complejas y duras negociaciones que por momentos fueron frustrantes, puedo anunciarles que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia, en el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis. Tras la reciente crisis política que había atravesado el país y con Francisco Sagasti como presidente de la República, el país se convirtió en uno de los últimos a nivel de Latinoamérica en adquirir las vacunas para hacerle frente a la COVID-19. De esta manera esperamos tener vacunados entre 14 y 15 millones de peruanos antes de que arrece la temporada de invierno en nuestro país. Asimismo, hemos firmado hoy un contrato de compraventa con AstraZeneca. Dejaremos el camino expedito para que el próximo gobierno continúe con la vacunación hasta proteger a toda nuestra población. Fue el domingo 8 de febrero del presente año que al fin en un hecho histórico llegó el primer lote de 300.000 vacunas procedentes de los laboratorios chinos Sinopharm contra la COVID-19, las cuales empezaron a distribuirse a nivel nacional. Obteniendo la vacuna que es el mejor escudo de protección que tenemos para cuidarnos a nosotros y cuidar a todos los peruanos. Ya tenemos aquí el primer lote de 300.000 dosis que en muy poco tiempo empezarán a administrarse en todo el territorio nacional. Con las dosis recibidas y otra cantidad de lotes programados para las siguientes semanas y meses, inició así el proceso de vacunación en nuestro país, estableciendo en cuatro fases los grupos etarios de vacunación hasta la fecha. Esta semana empezar la vacunación de 150.000, apenas lleguen los 700.000 dosis adicionales, 350.000 y así poco a poco vamos a ir vacunando a todos. El proceso continúa quedando pendiente la apertura para su inmunización a grupos de niños. A grupos de niños.